Buenos días para todas las personas que se conectan esta mañana con nosotros el día de hoy Estefanía Bedoya en nuestro espacio de formación virtual de Envigado Forma con Amor nos hablará sobre las etiquetas las comparaciones y su impacto Estefanía bienvenida las etiquetas las comparaciones y su impacto para comenzar quiero pedirte que escuches las siguientes frases y piensen cómo te hacen sentir eres un niño malo eres una perezosa hay porque tan lento siempre tan fatal estudo que niña tan hiperactiva estas son expresiones que al ser usadas de forma frecuente marcan el alma de los niños y los encierran en jaulas de las que después de un tiempo no logran salir las etiquetas son muy peligrosas encasillan a nuestros hijos en la forma en la que los vamos a en la en la que los vemos por su comportamiento y no nos dejan descubrir lo que realmente son las palabras que dices a tus hijos afectan su conducta sabes por qué porque los niños niñas y adolescentes construyen su lenguaje interior y la imagen de sí mismos a partir de los calificativos que les damos los adultos por lo cual es muy importante comprender que rotularlos como necios groseros perezosos tercos los estamos predestinando a actuar de acuerdo a las expectativas que tenemos sobre ellos somos su referente al construir su identidad y nuestro lenguaje es un poderoso recurso que les ayuda a entender la clase de personas que son ninguna etiqueta es buena todas son rótulos que generan ciertas expectativas ni siquiera aquellas que parecen motivacionales como eres el más inteligente la más juiciosa el más tranquilo eres mi campeón estos apelativos generan una carga enorme en los niños quienes al sentirse definidos por ellos no saben cómo enfrentar los momentos de derrota por miedo a defraudar a los demás los rótulos terminan afectando su seguridad y su autoestima ya que les dicen que son y no quiénes son realmente estas situaciones se torna más compleja cuando los chicos son comparados con frases como porque tu hermano sí puedo obedecer y tú no aprende de tu primo él sí que es bien juicioso aunque generalmente estas frases tienen como objetivo lograr un cambio o establecer un modelo lo que logran al poner a un niño en un nivel más alto que a otro es generar altas expectativas y cargas emocionales en el de posiciones superiores y de desánimo o rencor en las posiciones inferiores entonces qué puedes hacer para evitar etiquetar y comparar a tus hijos primero describe lo que ves veo que estás enojado en lugar de rotularlo como hay que violento noto que aún no tiendes tu cama en lugar de etiquetarlo como que perezoso alienta lo estoy segura de que mañana terminarás la tarea a tiempo en lugar de llamarlo eres un vago he visto como otras veces dejas la cocina limpia y ordenada en lugar de rotularlo eres un incapaz intenta cambiar la percepción de las palabras con las que etiquetas a tus hijos qué tal si cambiamos cerco por persistente metido por curioso o gritón por entusiasta identifica y reconoce las habilidades de cada uno de tus hijos cada uno es un mundo diferente e independiente mantén a todos los niños al mismo nivel no hay un niño bueno o uno malo ni uno mejor ni otro peor todos somos simplemente distintos evitemos los favoritismos y recuerda tú decides qué resultados quieres ver a largo plazo chao chao muchísimas gracias estefanía estamos seguros de que cada vez apoyaremos más a nuestros menores a desarrollar el máximo potencial que tienen respetando siempre su individualidad comencemos con el reto del día para poner en práctica con nuestras familias lo aprendido el día de hoy escucha atentamente el texto que te voy a leer este también está en la descripción y comentarios de este vídeo por si quieres acompañarme en la lectura en algunas ocasiones nos ocupamos tanto de moldear a los niños para que se conviertan en lo que creemos que deben ser que nos perdemos de la oportunidad de ver la belleza de quienes son en realidad y de descubrir que necesitan para llegar a alcanzar su máximo potencial los niños son un regalo y los regalos se aceptan tal y como llegan imagina que te dan como regalo una planta al principio te sientes emocionado pero con el paso del tiempo notas que tu planta sólo tiene hojas y que no florece ahora imagina que cada día ves frente a tu balcón una planta con hermosas flores rojas que además da frutos amarillos increíbles al mirar tu planta te sientes frustrado y no dejas de soñar con la planta de enfrente dejas de regar tu propia planta de sacarla el sol y de poder sus hojas porque no puedes más que soñar con tener esa de flores rojas y frutos amarillos tu planta finalmente muere por falta de cuidados si le hubieras ofrecido con amor y paciencia los cuidados que requería hubieras podido descubrir que tu planta era en realidad una especie exótica un ejemplar como esos que se ven en los cuentos de alas a veces esto mismo nos pasa con los niños nos perdemos de descubrir su belleza cuando los comparamos con otros y dejamos de alimentar sus talentos propios tratando de convertirlos en quienes no son descubre la belleza de tu hijo nunca lo compares con nadie más después de escuchar esta hermosa reflexión vamos a realizar en familia un dibujo una obra de arte pinten un mural en papel de diferentes plantas unas tendrán flores otras no unas serán de muchos colores otras será de un solo color unas tendrán frutos otras tal vez solo ramas expliquen a los niños con sus propias palabras el ejemplo de las plantas y expresen a ellos que cada día nos esforzaremos por aceptarlos tal y como son sin compararlos sin etiquetarlos publiquen esta obra familiar en sus redes sociales utilizando el hashtag envigado súmate al reto no olviden seguir mencionar y etiquetar asumemos familias y poner en la descripción el nombre del equipo de esta manera seguirán participando de súmate al reto aprendiendo y divirtiéndose en familia nos vemos mañana a las 10 de la mañana con más información herramientas y retos que nos ayudarán a que tú y tu familia construyan un hogar en torno a buena disciplina amorosa para nuestros niños niñas y adolescentes feliz día nos vemos mañana hasta pronto y y y y y y y Gracias por ver el video